¿Eres Carifa? Bueno, Gaby, ¿ilusionado con esta posibilidad que se te ha dado de venir al gimnasio? Sí, ilusionado, muy ilusionado, porque encima me llamaron para venir y tengo un compañero, así que para pelear arriba. Gaby, ¿cómo surgió la alternativa? ¿Charlaste con el entrenador? Porque sabemos que andaba buscando un delantero con experiencia, el caso tuyo, que pasaste por Independiente de Tidalabia, Atlético Tucumán, Argentino Junior. Sí, han hablado más con mi representante, con el grupo empresario, y se llegaron a un acuerdo y pude venir a última semana. ¿Cómo es tu llegada en la parte contractual? ¿Con opción? No sé si pusieron una opción, me hicieron firmar ahí el contrato nomás y ahora se definía durante la semana la opción. Gaby, otra de las cosas que por ahí el hincha del gimnasio de Jujuy se pregunta, digamos, ¿qué puede esperar de Gabriel de Pérez Tarifa? Y yo vengo dispuesto, siempre uno cuando le salen a las cosas, ¿no? Hacer goles, porque soy delantero, y ojalá que podamos hacer muchos goles y llegamos arriba al gimnasio. ¿Mañana te vas a presentar en la práctica? Mañana a la mañana me llevan un directivo de acá de gimnasio, de práctica. También hay que remarcar que por ahí el torneo pasó, el gimnasio de Jujuy no fue de lo mejor, pero con Mario Gómez y con la estructura que se está armando, por ahí los nombres que vos conocés y que recién hacías mención, ¿es que están para pelear para arriba? Sí, no tanto por los nombres y cosas, porque ahí me dijeron que había un grupo muy bueno, muy competitivo, así que sí, queremos pelear las grandes cosas todos. ¿Qué conocías de gimnasio? Yo conocía nada más la cancha porque había venido a jugar con Independiente y Atleto de Tucumán, nada más en la cancha. Bueno Gaby, muchísimas gracias, suerte y éxito en este nuevo aprendimiento de tu carrera. Bueno, dale, gracias a usted y ahí lo estamos viendo de vuelta. Dale.